Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final Cortando su historia con grandes victorias que cubren de gloria, cubra triunfal A ver que te libra del once guerrido, reclama su hinchada, un granero Son dos instituciones grandes en cada uno de su país, como Mineiro, Brasil y Olimpia acá Así que yo creo que van a procurar mucho, porque va a ser su primera de libertadores Ya tuvimos la ocasión de jugar una final de la Copa con Mebola, allá por el 92 Habíamos perdido dos a cero y acá uno a cero y nos ganaron por diferencia de goles ¿Qué revancha se van a tomar? O sea, va a ser un tipo de revancha, Mineiro es muy bueno, lo he visto jugar anoche Y un equipo de mucha suerte también